Hey papi por mis creta tu estas corriendo mas que un atleta No me mandes botella cuarto tengo papeleta Si toi tengo returned pute estawerana Ay papi por mis creta tu esta corriendo mas que un atleta No pute estaquitlart en el fronteo de tu cuarto que la comida completa por tu creta por tu creta de que decir ninguno ya no tengo papeleta por mi creta por mi creta Mami puto 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 en tu masa si te quiere conme esto que la quiere masifica completo si te quiere conme esto te quiere conmigo hay que repito de moe y mi billete es repleto esta leona no le hace falta eso pero es tu inteligencia que soy parte del proceso mi creta tiene que soltarme papeleta yo bello como los papos que los papos en la calcula ando perdida en la calle dando papeleta tu no pago de fija porque no soy mario nita Por mi creta 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 por tu me dogmico por tu cretas por tu cretas por mi creta por mi creta por mi creta por mi creta uy no 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 y pero pero y 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